Dígame, dígame, dígame usted, estoy en línea contigo, opine, dígame usted, dígame usted, dígame, dígame usted, coca en los de noa que te pone el aire en Luna TV, dígame usted. Quiero tomar un instante para felicitar de corazón, desearle siempre larga vida, prosperidad, unión familiar a nuestra querida compañera de labores acá, la licenciada Jaycee Díaz, periodista, presentadora, conductora de los talentos de Luna TV, una excelente productora también, una de las personas con quien más afinidad profesional tengo, así que muy sinceramente, en este día, en el cumpleaños número 35 tuyo, que bien conservada estás Jaycee, así que felicidades en el día de tus 35 años que estás cumpliendo hoy, que Dios siempre te permita mucha salud. Felices 35 años para Jaycee Díaz, presentadora de Luna TV, canal 53. Pasamos a la línea telefónica, saludos cordialísimos, viejito Arias, dígame usted, tres por el 35, estoy diciendo, oye viejito, estoy diciendo que son 35 porque ella no está aquí, anda paseando. Oye, pero no, yo no sé, porque ya los periodistas, resuelven las cosas tan fáciles. Ahora ya dicen que lo que es, pero fue el sector privado, oiga, uno no vota por el sector privado para que construye un pueblo. Así mismo. El sector privado, si hay gobierno, no le da la oportunidad de coger, tampoco puede coger, porque ningún sector privado puede llevar concentrar, llevar con reservas, buscar 100 millones. Ni autoriza licitaciones. Lo bueno del caso, que eso no viene de ahora, eso no es de un día para otro, viejito Arias. Pregunta, desde el año 62, cuando se repartieron el dinero de Trujillo, la gente de Balaguer, esas familias que han siempre dicho que son ricos de cuna, eso lo dijo el general este, Percival, y tiene razón. Oye, ah, ricos de cuna, que ricos de cuna, que se le han repartido el dinero del pueblo y han hecho gobierno tras gobierno un eje de mafia. Oiga, Fernando Álvarez Bogal, y Ucho Álvarez Bogal, que fue el cílico aquí. Tenía una asfaltoría, que yo le vendía, carne para perro, y la matadera y comprueba todas esas porquerías y le vendía. Y quebraron. Y cuando Balaguer lo agarró, lo hizo un multimillonario de una vez. Con asfaltos. Tan fuerte que Balaguer le dio de unos 42 millones de dólares. Y Fernando Álvarez Bogal le contestó en otro programa. Que él sabía que se iba a gastar en botella, ya en política. Pero está bien. Pero hay en este siglo que estamos. Que ese día que ya ganaba, había tanto poder. Oiga, hasta la casa grande le puso el palacio. Y a Hipólito protegiendo a Danilo. O sea, que Danilo no sabía nada. Y que ahorita le va a salir el gobierno de Luis Abinader, la justicia independiente. Que le vaya a salir a República Dominicana con que Danilo no va preso. Y que vayan a intentar una reelección sin Danilo preso. Vaya y dígale eso al dominicano que está pasando hambre en las calles. Danilo. Hipólito, son guayabas, gusanos de una mema guayaba. Esos son tal para cual. Qué barbaridad. Pero Hipólito tiene que caer tan pesado como Leonardo y como Danilo. Porque son tres corruptos. Protegido y protector. Oye bien, protegido y protector. Dice claramente un sector de la ley, un sector del derecho, mejor dicho. Que mientras Hipólito exista, Danilo no va a caer porque se va Hipólito. Y hasta ahora, hasta ahora está demostrado. Oye, le va a costar la reelección a Luis Abinader. Va a sacar, va a dejar a Abinader. Que el PRM salga del poder por proteger a Danilo Medina por instrucciones de Hipólito Mejía. Pero efectivamente, y ya para terminar, le voy a decir una cosa. Aquí, si este gobierno, causado por el presidente, no pide el miedo principalmente a Hipólito Mejía, a Danilo Medina y cosas. Es verdad lo que dicen, lo van a bokear. En el 2024 lo van a bokear. Porque ellos están como nada, como si no han hecho nada. Como que pasa, faltan 40 años para las elecciones. Bueno, pues gracias, pero que no lo van a bokear. Un abrazo sincero para ti, viejito Arias. Mañana vamos a hablar de Inés Pre, viejito Arias. Así que afila los dientes. Hola. Todavía está la hora a usted. Desde que yo lo llamé a aquella vez, varias veces que yo lo he llamado a usted. Todavía esta gente a mí no me ha dado mi chelito, por favor. Ese es interior y policía. Con este mensaje para ver si lo oyen. Esos bandidos de interior y policía. Ay. A ver si le dan ese chelito a uno. Por favor, ayúdame ahí. Hacen dos años. A mí no me han dado ese chelito todavía. Dos años. Eso no está pena y vergüenza. Señor presidente, y en medio de este desastre es que usted piensa embarcarse en una reelección. Dos años sin pagar las prestaciones laborales a personal del Ministerio de Interior y Policía. Y la reforma policial, con el caso Macarrulla y tantos desastres y tanta corrupción como la de educación, se ha dormido al pueblo y la gente hasta se olvidó. Yo les dije, olvídense, aquí no va a haber reforma como tal. Aquí no va a haber reforma policial y lo que se van a es acoger unos millones. Mientras tanto, la delincuencia multiplicándose como si no pasara nada. Saludos cordialísimos. Esto es Dígame Usted, aquí en Luna TV. ¿Qué tal estás? Cuéntame. Buenas tardes. Buenas tardes y bendiciones. Saludos cordiales allá en el cono sur, en Mendoza, Argentina. Qué bueno escucharte. Cuéntame, dígame usted. Aquí metí entre una nevera, por imagínense. Eso estuvo bueno. Una cosa que yo no he entendido todavía, que los políticos de allá, que como le vengo diciendo hace días, no se han dado cuenta. Señores, el mundo completo, no solamente nuestro país, el mundo completo se está cansando de la política de los... ...de esas personas que solamente creen que el pueblo es para rendirle a ellos tributos. Todo lo contrario. Mira cómo va Macarrulla, óyeme. La gente cree que no va a pasar de ahí y se fuñó y se va a llevar a otros. Óyeme, la presión mediática va a ser absolutamente insalvable. Y dime tú, óyeme algo. ¿Cómo es posible? Tenemos una imagen de Lisandro Macarrulla. Vamos a aprovechar tu llamada. ¿Cómo es posible que una persona admita que pagó 20% de una obra, que después incluso cambió de precio, de acuerdo a lo que se ha dicho en la Procuraduría General de la República, y que le pagara 20% de sobornos a un funcionario del Estado, oye bien, a un funcionario del Estado, nada menos que Procurador General de la República, el que paga el soborno es el delito principal. Entonces, si vamos a tomar como referencia el caso de los sobornos de Odebrecht, óyelo bien, entonces un empresario, que es nada menos que el actual todavía, porque está suspendido o en licencia, pero sigue siendo el ministro de la presidencia, el ministro, oye bien, de la presidencia del gobierno de Luis Abinader, que haya pagado sobornos a un funcionario público del anterior gobierno y que vaya a quedar libre. Entonces, sobornar ya no es delito en este país, siempre tomando lo que se ha comentado desde la Procuraduría. Ahí está. Sobornar no es delito. Ahora lo que más... A un diputado, vea a un senador, vea a cualquier funcionario público, hablando de leyes, y son los principales sinvergüentas, que ni siquiera las leyes de tránsito quieran respetar... Ah, no, andan en vía contraria, como que no pasa nada. No, andan en vía contraria, y dice, y si lo detiene, algún infeliz de esos que andan por ahí, informando, o de... Dígese, lo primero que dice, ¿ustedes saben quién soy yo? Así mismo, ha pasado mucho. Yo le voy a decir, exacto, en buen dominicano, usted es un come M. Porque usted es el que está haciendo esas leyes, usted es el que tiene... Así mismo es. ¿Por qué? Porque tiene que respetarla, porque usted está haciendo que otro no lo respete. Así mismo. Tomen los políticos del mundo, principalmente los de nuestro país, con su corrupción, con su robo. Tomen el ejemplo de Sri Lanka, y tomen el ejemplo de aquí de Argentina, que ya la gente empezó a despertar. Y al gobierno, el día de la independencia de aquí, el 9 de julio, el día de la bandera, se le tiraron en allanamiento a significar, como dicen, al Palacio del Presidente, ya le dijeron, ya basta. Bueno, pues un abrazo sincero para ti allá en Mendoza, Argentina. Tenemos rápidamente que pasar a la pausa comercial. Luego de la pausa les voy a estar comentando cómo estará el clima y lo que viene hacia República Dominicana a nivel de atmósfera. Rápidamente pasamos a la pausa comercial. Esto es Dígame Usted, aquí Luna TV, Canal 53, Santiago. No se marchen, aquí siempre hay mucho más. Dígame, dígame, dígame usted. Estoy en línea contigo, opine, dígame usted. Dígame usted, dígame, dígame, dígame usted. Con Carlos Benoit que te pone el aire en Luna TV.